Métallica Syscar está fundada hace 30 años, dedicada al metal, y actualmente estamos innovando para mejorar nuestros servicios a nuestros clientes. Métallica Syscar se está centrando en el tema de innovación en 3D para agilizar nuestros proyectos y dar un mejor servicio a nuestros clientes y la realidad aumentada para la fabricación. Tenemos muchos tipos de clientes, clientes pequeños que nos piden cosas de diseño como una mesa y clientes que nos piden hasta una nave industrial de 6.000 metros, 10.000 cerramientos, sobre todo lo fuerte nuestro es la flexibilidad que le podemos dar a nuestros clientes. Las ventajas competitivas de Métallica Syscar son la flexibilidad, el servicio y la colaboración con otras industrias.